Para hablar a favor de este proyecto de resolución, se ofrece la palabra para hablar a favor, el diputado Roberto Poblet. Gracias, señor Presidente. Muy brevemente, este es un proyecto del diputado Zabac. Y quiero felicitarlo a él y a todas las personas que suscriben este proyecto, porque creo que es muy importante para un país como el nuestro establecer ciertos parámetros, ciertos íconos en relación a nuestra identidad cultural. El próximo 4 de octubre del año 2017 se van a cumplir los 100 años del nacimiento de nuestra biblioteca Parra Sandoval. Y está además decir que ella, de alguna manera, representa todo lo que es el arte, la cultura, con una raíz profunda, con una raíz telúrica, de quienes hemos sido y que nos ha proyectado para los muchachos y muchachas que están creando hoy en día en el arte y en la cultura. Y nos está proyectando hacia el futuro. Insisto en que quiero felicitar esta iniciativa y ojalá sea escuchada, porque Violeta Parra representa muchas cosas en nuestro país. Nació una familia humilde, entre medio de 10 hermanos, la mayoría de ellos muy geniales, una familia que rescata la esencia de lo nuestro por allá, por su chillán natal, por su... en la provincia de Ñuble. Gracias, San Fabián, sí tiene razón. Gracias a su habilidad como compositora, como intérprete, como investigadora, ella se establece en un sitial que hasta el día de hoy no tiene un parangón. Creo que Violeta Parra representa definitivamente lo mejor de lo nuestro y representa, siendo mujer, un espacio de creación y de respeto al cual todavía no hemos llegado como corresponde. Me sumo muy contento a esta iniciativa y espero que todos los integrantes, los miembros integrantes de esta Cámara así lo hagan. Gracias, señor Presidente, he dicho. A favor. Gracias, diputado Roberto Pobliti. A favor. Ha solicitado el uso de la palabra la diputada Loreto.